Ahora, atención a todos aquellos ciudadanos que no tienen un plan de salud o que todavía no están inscritos en el Obamacare. La ciudad está llena de inscríbase Obamacare, letreros por todas partes, así que eso significa que ya está abierto el tiempo para inscribirse o renovarlo. Y Adriana Navarro nos va a decir cómo y dónde. Así de optimista se expresó el presidente de Estados Unidos haciendo referencia al nuevo periodo del Obamacare. Las inscripciones comenzaron el pasado sábado 15 de noviembre hasta el 15 de febrero del próximo año. La página de Internet para tales inscripciones ha sido objeto de cinco semanas de pruebas y cuenta con ciertas modificaciones para evitar la caída del sistema, tal y como sucedió el año pasado y que fue objeto de numerosas críticas. Según un informe publicado esta semana, la administración Obama calcula que entre 9 y 9.9 millones de personas se inscribirán en el Obamacare para el año 2015. A pesar de ello, todavía son muchas las dudas al respecto. Por ejemplo, ¿qué planes se ofrecen en este mercado? Hay planes de bronce, plata, platino y oro que cuestan diferentes precios y cubren distintas cosas, pero todos cubren los beneficios esenciales. Por ejemplo, exámenes médicos anuales, vacunas o mamografías de rutina que deben proveerse por ley. Ningún plan puede negar cobertura o cobrar más porque la persona tenga un problema de salud o condición preexistente. Algo a tener en cuenta es que los consumidores ya inscritos con anterioridad deben seleccionar un plan para el 15 de diciembre de este año o serán reinscritos automáticamente en el mismo plan o un plan similar si el suyo ya no se ofrece en el 2015. Les informó Adriana Navarro para América Noticias.